Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, esta es una cápsula rápida y va a ser nada más el punto de vista del cristianismo católico sobre lo que son los fantasmas. Y dos puntos de opinión, el del ya fallecido exorcista, el padre Gabriel Amort, y el padre José Antonio Fortea Cucurul, exorcista español. ¿Por qué son distintas sus opiniones? Pues porque en realidad seguramente ustedes se han preguntado si los católicos deberíamos creer en los fantasmas y aquí yo les respondo según el criterio de dos sacerdotes que yo ya había dicho. La cuestión de los fantasmas genera un debate entre los diferentes teólogos y sacerdotes. El evangelio de San Marcos nos dice que en una ocasión los apóstoles confundieron a Jesús con un fantasma. Marcos 6.49 Además los relatos de místicas católicas como Santa Margarita María la Coque, la Beata Ana Catalina Emmerich o de Santa Faustina Kowalska dan testimonio de que recibían visitas de almas del purgatorio. ¿Cuáles son los fantasmas y posturas en la iglesia? Bueno, lo primero que hay que decir es que no existe una posición claramente definida por parte de la iglesia. Hay quienes como el célebre sacerdote exorcista Gabriel Amort niegan la posibilidad de su existencia. En su libro Memorias de un exorcista o el que tengo aquí que es exactamente el mismo, bueno, él dice que el padre Gabriel dice que no, son pura invención o trucos del demonio que se manifiestan en forma de lo que llaman espíritus o fantasmas. Solamente existen ángeles, demonios y hombres. Sin embargo, otros sacerdotes como el padre José Antonio Fortea tiene una postura diferente. En su obra llamada Suma Demoníaca, el padre Fortea afirma que los fantasmas son apariciones de personas que están en el purgatorio. Página 133. Al mismo tiempo dice que las apariciones de fantasmas son muy distintas a la infestación demoníaca, fenómeno por el que un demonio posee un lugar. El demonio al poseer un lugar puede mover cosas a voluntad o provocar ruidos u olores. ¿Cuáles son las características de las apariciones fantasmales? Él menciona tres. El alma se aparece con forma humana, no dice nada, se aparece con carácter amenazante y terrorífico. A diferencia de la infestación, nunca mueve objetos ni produce ruidos. Así lo describe el sacerdote. Cuando se aparece, se queda mirando con cara de pocos amigos y después desaparece sin más. Sabemos que no es un demonio porque además de que el fenómeno nunca va a más, desaparece si se dicen misas y oraciones por su alma. Estas apariciones son un modo de llamar la atención para que se rece por ella.